Pasto cuenta desde hoy con el primer centro poeta de inteligencia artificial en Colombia, un espacio logrado gracias a la colaboración de DeTrust for the Americas, Microsoft y Parques of Nariño. Se convierte así en pionera en la implementación de inteligencia artificial en procesos formativos para toda la comunidad. Sebastián, cuéntenos usted dónde se encuentra y por qué es tan importante. Muy buenas tardes, los saludamos desde este escenario que se convierte en un hito, el primer centro poeta de inteligencia artificial en Latinoamérica, un espacio que ha sensibilizado a cerca de 1500 personas sobre la importancia de aplicar la inteligencia artificial en cada uno de los escenarios en el día a día. A través de la siguiente nota, los invitamos a conocer sobre este importante proyecto y su trascendencia. La ciudad sorpresa recibe el primer centro poeta de inteligencia artificial en Latinoamérica. DeTrust for the Americas, Microsoft, Parques of Entidades Públicas y Privadas que hoy le apuestan a la transformación usando la implementación de nuevas tecnologías. Con el fin de que esta sea una herramienta para aportarle al crecimiento social y productivo de la región. Alianzas estratégicas que se traducen en optimización del tiempo y bienestar para las comunidades. Por ejemplo, la inteligencia artificial aplicada a la protección de ecosistemas estratégicos y ecosistemas ambientales muy importantes, como por ejemplo la Amazonía, como la inteligencia artificial hoy suministra inteligencia e información en tiempo real para proteger estos ecosistemas de manera más efectiva. La inteligencia artificial nos ayuda a ver toda esa información que tenemos ahí, entender todos esos procesos que nos llevarían muchísimo tiempo analizarlos y hacerlo de una manera fácil. 120 equipos dotados con las mejores aplicaciones de inteligencia artificial que contribuyen al desarrollo de las dinámicas económicas de la región. Me parece un espacio muy importante para la comunidad en la ciudad de Pasto. Prácticamente Parque Sobnariño es pionero en el uso de la tecnología. Yo creo que lo más impactante y lo que más me parece interesante de todo esto es que siempre uno sale con nuevas impresiones, nuevos conocimientos, nuevas herramientas. Tres aulas informáticas y un aula móvil que desde ya están abiertas a todo el público en la búsqueda de reducir las brechas digitales en la sociedad. Sebastián, gracias por toda la información. Hoy es viernes de destinos imperdibles.